En principio todavía no está confirmado, tenemos una idea del equipo que hemos trabajado estos últimos días, como lo habrán visto, pero todavía no lo puedo confirmar. Y con respecto a lo que deberíamos mejorar, estamos enfocados en poder aferrarnos a lo bueno que hicimos en el último partido, tratar de sostener eso, que se prolongue en el tiempo y poder encontrar la posibilidad de hacer goles, que es el déficit más notorio, porque este juego se trata de eso. Se gana a partir de goles y es lo que nos ha faltado como primera medida si aspiramos a ganar partidos.